Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pantallar Allá en el baile todos hijitos me conocen Allá en Macare voy a gozar del amor En San Benito también tengo una prietita Es la que me hace que me duele el corazón En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Gano dinero y soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me regoce el corazón Por Dios Santito que pa' mi la pulpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen una pulca en la acordeón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sean la perdición 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 Brindo por ellas y aunque sean la perdición